Rodolfo Tailade, diputado de Unión por la Patria, pidió la prohibición de la salida del país del expresidente Mauricio Macri en el marco de las siete causas judiciales que se le siguen en su contra. Se trata de las vinculadas con el blanqueo de capitales que beneficiaría a familiares del expresidente, la causa del correo argentino, la investigación por la adjudicación de parques eólicos, el espionaje ilegal e infiltración contra dirigentes propios y opositores. También la renegociación de acuerdos por los accesos a la Ciudad de Buenos Aires, el funcionamiento de una mesa judicial de Cambiemos y la venta de dos centrales térmicas. Resulta evidente en este contexto que más allá de la falta de profundización de la pesquisa en dirección a quién es el principal responsable de las maniobras delictivas que se investigan, deviene indispensable para la investigación que se evite que el imputado Macri abandone próximamente el país y se convierta en prófugo de la ley, tal como lo hizo su principal asesor judicial y abogado personal, Fabián Rodríguez Simón advirtió Tailade haciendo referencia a Rodríguez Simón, prófugo de la justicia desde hace más de mil días. Le voy a pedir un favor, Raúl. ¿Cómo no? Dígame. Hágame silencio 10 segundos. 10 segundos de silencio. Gracias. Le voy a pedir un favor. No me muevas la cabecita. No, no, a ver si me confundes. Gracias por la música, venga la música. Venga la música. Es que, ayer, con quien tuvo, interlocutó, el ministro candidato, le dijo, te voy a tirar una primicia. O sea, pasa que, qué sé yo, como a lo mejor tenía una contraorden y a lo mejor no la escuchó. ¿Cuál es la noticia del Fondo Monetario antes de filiario? El Fondo Monetario Internacional va a iniciar a través de una oficina interna que se llama Oficina Independiente de Evaluaciones. Justamente, la evaluación y la investigación sobre qué pasó con el acuerdo Standby 2018. Aquel préstamo excepcional de 44.500 millones de dólares, digo excepcional, porque fue un crédito que superaba más del 1.200% la cuota que tenía Argentina. Va a empezar una investigación. Algunos detalles que estuve averiguando con respecto a esta investigación. No me escape la menor duda. ¿Por qué ahora la investigación? En principio, estas evaluaciones generalmente se suele hacer sobre créditos del fondo, pero sobre todo cuando estos créditos se dan en una forma o en un monto excepcional. ¿No pasó muchos años? ¿Qué le pasó? ¿El zagar? No, no, no. ¿El ataque? No, el tema es así, Horacio. Estas evaluaciones, estos exámenes se hacen después que el crédito dejó de estar vigente. Ah, ya te entendí. ¿Cuándo dejó de estar vigente el crédito? En agosto de 2020, cuando el gobierno argentino, ya de Alberto Fernández, con el ministro Martín Guzmán, le dijo al fondo, nos bajamos del acuerdo. ¿Quieren firmar un nuevo acuerdo? Firmó un nuevo acuerdo. Pero con este acuerdo de Macri no tenemos más nada que ver. Salvó la deuda, obviamente. Reconocionó la deuda. Agosto de 2020. Tienen que pasar dos años para que esta oficina se tome el tema. Es decir, agosto de 2022 empezó el periodo en el cual podría haberlo tomado. Algunos dicen, lo tomó bastante rápido, porque al año siguiente no es habitual. Pero en el medio pasó algo que ahora te voy a contar y con algún detalle. Un dato muy importante. Dame plano, dame plano, dame plano. Muy importante que políticamente se pasó de largo. ¿Qué hubo en diciembre de 2021? Una evaluación que va a ser la base de esta. La evaluación que hizo el staff del fondo, el equipo técnico del fondo, sobre aquel crédito del año 2018. Y fíjate las cosas que decía, que esto explica por qué el Departamento del Tesoro de Estados Unidos en ese momento se enojó mucho y dijo, esto no lo difundan. Que esto no se conozca porque no es bueno para el fondo. Bueno, decía lo siguiente. En el primer punto, recomendaba este análisis técnico que Argentina, el gobierno de Mauricio Macri, debió reestructurar los vencimientos de la deuda que tenía anteriormente de corto plazo. Porque si no, no podía afrontar los nuevos compromisos... Que venía después. ...con esa situación. Y acá es el tema. Acá es el punto más importante de los cuatro o cinco. Abrime plano, mirá. ¿Qué debió hacer? El Fondo Monetario Internacional dice, ¿qué debió hacer Argentina? Aumentar o instaurar controles de capitales para evitar la fuga de divisas. ¿Cuánto se fue? De todo a esta guita. De todo a esta guita. ¿Cuánto se fue? De aquellos 44.500 millones, se calcula que dos terceras partes, más de 30.000 millones de dólares, se fugaron. ¿A dónde están? ¿Cómo se fugaron? Se lo llevaron bancos y fondos de inversión que dijeron, queremos sacar nuestras inversiones de Argentina, nos dan los dólares, por favor, a cambio de las deudas en pesos, y así nos podemos retirar, y se los dieron. Y se los dieron. Algunos dicen, bueno, el dinero fungible, puede ser que tenías plata acá. ¿Qué fungible ni fungible? ¿Qué fue directo? ¿Qué directo? No, 44.500 millones de dólares, no había ninguna otra caja. ¿Pero por qué yo tengo que pagar esa decisión? Vamos a los otros puntos y te cuento. Sí, porque dice el Fondo Monetario Internacional, repito, el staff. ¿Qué es lo que dice? Esto, el staff del fondo, el que responde directamente al directorio, el diagnóstico, o sea, a ver, te aclaro algo, el staff del fondo de Cristalina George, lo está diciendo sobre el acuerdo que firmó Christine Lagarde, la anterior, ahí también tenés algún cortocircuito. El diagnóstico que hizo el gobierno de Macri sobre la inflación era equivocado. Él dice, hubo un mal diagnóstico, es decir, que bajando el déficit fiscal, con eso resolvía el tema, aumentando el costo del dinero con una tasa de... Nada. Y el cuarto punto, el programa fracasó en el objetivo de restaurar la confianza en el mercado. ¿Qué quiere decir? Estabilizar la moneda, estabilizar el dólar, estabilizar los ingresos. Es un juego perverso y jodido. Hay un punto más que tiene que ver con lo anterior, que se repite, que es las recomendaciones de precios e ingresos que hizo el Fondo Monetario para bajar las expectativas de inflación, no fueron aceptadas por Macri. Pero igual es un juego perverso y mentiroso y hipócrita. Es un juego perverso. Porque te dicen, no respondieron los mercados, y ese mercado, que es el banco, es el que se la llevó. ¿Y sabés por qué? Además es perverso, porque si bien hay una responsabilidad muy grave del gobierno argentino, el Fondo Monetario Internacional no se hace responsable de la suya. Pero totalmente. Entonces esto también es una historia... Y la señora ahora está en un banco europeo. Presidenta del Banco Central Europeo. Te das cuenta vos, pero vos te das... Siempre premiado, pero te digo una cosa más. Por favor, señor. Para que no generemos falsas expectativas. ¿Querés que me vaya? No, 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 quedate, por favor. Lo que va a hacer ahora la nueva oficina de evaluación de los créditos, no vayas a esperar que sancione al fondo, o que más allá de que por ahí repite alguno de estos conceptos... ¿Te puedo pedir un favor? Vaya a sancionarlo. La cuestión será si políticamente somos capaces de tomar esto y mejorar con esto la condición de negociación con el fondo. Ese es otro tema. ¿Te puedo pedir un favor? Los que quieran. No me muevas la cabecita, no me muevas la cabecita, no me muevas la cabecita.